Este fin de semana se reportaron intensas lluvias en nuestro país, sobre todo en la región central. Conforme al reporte de meteorología, las zonas más afectadas fueron Sajonia, Cazapá, Villarrica, Paraguari, Capitán Mesa, Luque y Encarnación. Durante un recorrido por el bañado Otacumbú se comprobó el ascenso de las aguas y un pescador comentó la importante crecida del río Paraguay. El bañado Otacumbú es una de las zonas más afectadas al registrarse la crecida del río Paraguay, que ayer se pudo apreciar zonas inundadas. Con imágenes de Ubi Sasi, informó para ese color Gabriela González Calada.